La Guardia Civil, en colaboración con los Mossos de Escuadra, ha desmantelado una organización que falsificaba y comercializaba pinturas falsas de autores muy reconocidos. En total han sido detenidas seis personas e intervenidas más de 100 pinturas entre trabajos acabados y en proceso de fabricación. La Operación Valentíne, que empezó en octubre de 2016, ha sido llevada a cabo en Barcelona, Madrid y Valencia. La banda tenía dos talleres en Madrid donde estudiaban las obras de autor y se realizaba un boceto. Después, dependiendo de la dificultad del trabajo, otro pintor con grandes conocimientos artísticos finalizaba la obra. Para dar mayor veracidad a las copias, los arrestados emitían certificados de autenticidad que habían sustraído previamente. Una vez envejecidas, las obras eran enviadas a Valencia, donde residían los distribuidores que se quedaban con parte del beneficio. Las más de 100 obras de arte vendidas han causado un perjuicio económico de cerca de 100.000 euros. Los detenidos están acusados de delitos de estafa contra la propiedad intelectual, blanqueo de capitales, pertenencia a grupo criminal y falsidad documental. Tres de ellos, entre los que se encuentra el falsificador de los cuadros y de los certificados, han ingresado ya en prisión, aunque la investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones. Gracias por ver el video.